¿Qué es el llamado de la unión? Que tenemos un enemigo común y que por ellos, más que lucrar políticamente, más que pensar en los próximos procesos electorales, para que haya procesos electorales, ojo con lo que le estoy diciendo, debemos de hacer ese esfuerzo adicional de suma para combatir a la delincuencia. Yo creo que no podemos especificar la persona alguna, que se investigue todas las líneas que sean necesarias y que se encuentre al o los culpables de este cobarde asesinato. Pero yo te reitero, con todo respeto, este es un asesinato que debe de ser una llamada de atención enérgica para lo que ya es tiempo de que hagamos los partidos políticos y los políticos. Reitero, menos evadir responsabilidades y más unidad en el esfuerzo colectivo. Necesitamos un liderazgo en México auténtico que nos convoque a solucionar problemas. Estamos viviendo con la muerte de nuestro compañero diputado de Guerrero, un suceso que viene a ser una nueva llamada de atención a las fracciones parlamentarias, a los ciudadanos, a los diferentes niveles de gobierno y a los diferentes poderes de la Unión. El combate a la delincuencia, a los asesinos, a la delincuencia organizada, es un asunto no de evasión de responsabilidades, sino de conjunción de esfuerzos. Hoy nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero diputado, pero sobre todo debemos de expresar, y así lo hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política, un enérgico llamado de atención para la mayor coordinación de esfuerzos para poder combatir de manera más eficaz a la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.